Primero que todo agradecer la oportunidad que me brinda tu medio de comunicación para poder transmitir una importante información que se produjo hace un par de minutos y en donde ustedes también como medio de comunicación han estado presentes en el Colegio de Profesores en una asamblea para poder definir el inicio de clases el día 27 que por calendarización debiésemos nosotros ya estar regresando de vacaciones. Conversando con la directiva, con Celia Hernández, que viene a su vez también regresando de Santiago de la última asamblea que sostuvieron a nivel nacional, podemos comunicar a los padres y apoderados que formalmente el paro de actividades que el Gremio de Profesores en nuestra comuna como en el país ha estado manteniendo durante los últimos 50 días ya se depone, razón por la cual también nuestro llamado como sostenedor y como alcalde es invitar a cada uno de los padres y apoderados para que el día lunes envíen a sus niños escolares a sus clases regulares porque ya la decisión del Gremio de Profesores a nivel local ha sido justamente de poner esta movilización de tal forma que también podamos retomar y calendarizar todo lo que significan las clases perdidas. Así que es una muy buena noticia porque existía bastante preocupación y en eso también yo quiero valorar el compromiso, la responsabilidad de la seriedad que Celia Hernández y su directiva y todos los profesores que hoy día están movilizados han asumido de poder retornar a clase y poder al menos reprogramar las actividades que se han perdido desde el punto de vista académico para que también ya podamos tener un año medianamente normal.